De tu adhesión a esta candidatura, ¿tú que aspirabas a lo mismo? Sí, claro. ¿Tu posicionamiento? Vengo como amigo, tengo aquí a acompañar a Roberto, que fue la persona que me habló para venir a su registro, y veo que es mucho gusto, desde hace muchos años somos amigos, y bueno, en su momento también nos lo apoyamos como empresario para la Diputación Local, y hoy lo acompañamos también como amigo y como buen colaborador de todos. Claro, en ese sentido, ¿a ti te gustaría participar en su administración para conocer lo que es la vida pública de la Administración Pública Municipal? Yo creo que sería muy aventurado ahorita realmente ver si quiero participar o no, ahorita te digo, vengo como amigo, vengo a acompañarlo, sé que es un momento bonito, un momento de orgullo, y pues es un momento importante para Juárez Pública. ¿Cuál es tu mensaje a la militancia del printo del Estado, que como tú te sumas a un proyecto político? Pues yo creo que lo importante es participar, no dejar a un lado las ganas y la inquietud, y lo importante es seguir el proyecto, yo creo que es lo más importante, alcanzar la meta.